Música Empecé en Cruz Roja, primero en Cruz Roja Española con 18 años y luego me cambié a Cruz Roja Juventud, empecé en Centro de Día Infantil y luego pues a los tres años o por ahí, pues cambié a Sales Hoy porque me llamaba un montón la atención del proyecto porque es un proyecto a pie de calle que es lo que realmente me gusta, estar a pie de calle con las personas jóvenes me siento bien porque después de muchas veces en invierno que hace muchísimo frío en Plaza España, estando ahí bajo cero pues es como que te pones a reflexionar y dices pues con que haga pensar, de las diez personas a lo mejor que han pasado por mí a tener una conversación extensa, hagas pensar a tres y reflexionar que les sirva para un futuro, es que yo me doy por satisfecha o sea, la juventud es un motor de cambio fundamental y que se tiene que empezar realmente desde abajo creo que de joven a joven muchas veces se va a llegar mejor que una persona que es como una educación de igual a igual Yo creo que lo que se transmite a través de Cruz Roja Juventud sobre todo es primero que la juventud sea líder, sea una parte activa Una de las cosas que me ha aportado es que, digamos, yo creo que te guía un poco y te ayuda incluso a ser mejor persona de lo que puedes ser antes de entrar en Cruz Roja Es que yo creo que en el fondo también te enseña cosas que no conoces de ti mismo al ayudar a los demás ves partes de ti que no conoces Por ejemplo en el campamento ya había veces que decía digo, soy yo capaz aquí de hacer esto, aguantar aquí a 90 chavales Para mí cuando la gente decide hacerse voluntaria es porque hay algo internamente como que te ha llamado Sí que de repente te ha llamado y te ha hecho un chip diferente y ese chip como que ha conectado Yo entré a Cruz Roja como participante en un proyecto de Cruz Roja Me encantaba como me ayudaban, como ayudaban a los demás Luego a los 14 entré como afiliada y poquito a poco cada vez iba cogiendo cada vez un cargo mayor dentro de Cruz Roja Y ahora con 20 años pues hace unos meses decidí dar el paso de presentarme en directora Tenía dudas al principio pero luego como la gente de mi local de Cruz Roja Juventud me apoyó pues me decidí Y la verdad que estoy muy contenta porque siento apoyo por mis compañeros Ahora lo que yo hago con mi equipo es pues hacer lo que hacían conmigo Asesorarles que si alguna vez tienen dudas, miedo al hacer algo Dentro de cuatro años a mí me gustaría haber conseguido, haber dejado un buen equipo de voluntarios Que sobre todo los niños del centro estén contentos con nuestro trabajo Y la gente de mi pueblo pues conozca un poco lo que es Cruz Roja Juventud